Muy bien, pues la feria, Expoferia San Pedro Caro 2017, iniciando el 20, próximo martes 20 de junio y culminando el 29 de junio, jueves, pues para invitarlos, están todos cordialmente invitados a la segunda Expoferia, lo cual es, queremos invitarlos para que ustedes se den cuenta de que es lo que tenemos en Veneciano Carranza, el municipio, Cabecera San Pedro Caro. Tenemos muchos talleres de herrería, tenemos la comida, la gastronómica, la verdad, muy sabroso, diferente a esta región, pero a la vez también, pues ahí tenemos la Laguna Chapala, que tenemos el pescado, que es la carpa, el bagre, la mojada, el charal, y la verdad, pues se cocina muy sabroso. Tenemos el caldo típico, caldo mich, que precisamente el día 29 de junio, último día, se cocina ollas y ollas inmensas de caldo, para invitarle a todo aquel que nos visita, todo el pueblo general, come su caldo, típico caldo de pescado de San Pedro Caro. Y pues, hacerles la invitación, porque no nomás es San Pedro Caro, tenemos la Laguna Chapala, tenemos el Pelícano Morregón, lo pueden apreciar, tenemos una, en el cerro, tenemos una, una glorieta, que es una casita, le llamamos la glorieta, de la cual puede apreciar todo el pueblo de Veneciano Carranza, inclusive puede ver hasta Zaguay o Tejiquipan.